La muerte de Brito es producto del cinismo y la inhumanidad, ¿no? Ahora, estas cuatro señoras que dirigen el CNE, yo no sé si es que le tienen miedo a Chávez, o son unas militantes tan devotas que son capaces de hacer lo que se les pida, así sea violatorio de toda la legalidad, o sencillamente no tienen vergüenza, no tienen ningún pudor. El artículo 145 de la Constitución es absolutamente claro. Prohíbe a todo funcionario público participar en las campañas electorales. Declara que los funcionarios públicos están al servicio estricto de la Nación, de la República, y en ningún caso de parcialidad política.